Lucas 15, 17 Volviendo en sí, el hijo pródigo, el que se marchó, dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Sigo, versículo 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre y fue movido a misericordia Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre le dijo a sus siervos Escuchen Sacad el mejor vestido y vestidle Poned un anillo en su mano Calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este es mi hijo muerto era Y ha revivido y se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse El elemento, el punto fundamental para recibir toda bendición de parte del Señor Es el arrepentimiento Eso es lo que cambia todo El arrepentirse Parece fácil, parece algo muy sencillo Pero a veces hay vidas Que se les ha hablado Se les ha testificado Se les ha dicho de todas las formas habidas y por haber Pero no quieren arrepentirse Y la palabra del Señor dice Que el Señor es paciente y misericordioso Con todos Esperando Que todos Todos No unos cuantos Todos Procedan al arrepentimiento Dice que en los últimos tiempos Algunos le dirán a los creyentes Hermano Pero el Señor tarda mucho en venir Y la respuesta que tenemos que dar ante semejante pregunta Es no El Señor no está tardando Lo que pasa es que el Señor está esperando A que más gente procedan al arrepentimiento Porque si viniera el Señor en estos momentos Muchas personas se perderían Y se condenarían eternamente Por lo tanto el Señor está dando un margen Está dando oportunidad Para que la gente medite Vuelva en sí Y reflexione Y recapacite Y se dé cuenta de que el camino que han tomado No es el correcto Como el hijo pródigo ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo Fuera de la casa de su padre? No lo sabemos Es simplemente una anécdota Es una distracción Un ejemplo Pero lo que está bien claro Que hay un momento En la vida del hijo pródigo En el que las cosas ya no marchan como al principio Hay un momento en la vida del hijo pródigo Que dice Yo antes comía mejor que ahora Yo antes vivía mejor que en estos momentos Yo antes tenía un nivel de vida que lo he perdido Y lo he perdido por mi mala cabeza Lo he perdido por mi rebeldía Por mi orgullo Por mi desobediencia Y reconozco que me he equivocado Gloria a Dios Gloria a Dios Pero podía haber estado el resto de su vida Reconociendo que se había equivocado Pero seguía ahí Pero lo bonito de esta historia Es que este chico Vuelve en sí Recapacita Reconoce que se ha equivocado Que como una oveja perdida se ha descarriado Pero toma una decisión Me levantaré Y daré marcha atrás En vez de seguir avanzando hacia la nada Y hacia el precipicio más absoluto Andaré sobre mis pasos Iré a la casa de mi padre Y le pediré perdón Confesaré mi pecado No diré Bueno padre aquí estoy No, no, no Sino le diré He pecado He pecado contra el cielo Contra Dios Y he pecado contra ti Y reconozco Que por mi mala cabeza Por las decisiones equivocadas que he tomado Ya no soy digno De que vuelvas a tener otra vez Confianza en mí Reconozco que si Tienes misericordia Y me quieres admitir Y si me haces como a un jornalero En vez de tratarme como hijo Como a un jornalero Tienes todo el derecho del mundo De poder hacerlo Porque mi testimonio ha sido pésimo He desacreditado tu nombre Y he sido un mal hijo Y dice la palabra de Dios Que este chico se levanta No solamente se arrepiente Sino que él está dispuesto A dar la cara Él está dispuesto A decirle a su padre Todo lo que les acabo de decir Y entonces cuando el padre ve Que hay un verdadero Y genuino arrepentimiento Un deseo de cambiar Un deseo de hacer las cosas Decentemente y con orden Lo interrumpe Porque ya no es él El que tiene que decirle al padre Lo que tiene que hacer Tu parte Lo que te corresponde a ti Es arrepentirte Pedir perdón Pero yo sabré Lo que tengo que hacer Si tratarte de una manera O tratarte de otra Si mandarte al campo A trabajar Como a un jornalero más O darte otra oportunidad Y el padre optó Por darle una oportunidad Otra más Le pone unas ropas nuevas No saca lo peor Sino dice el mejor vestido Lo mejor que haya en casa Vestido a mi hijo Porque él es la imagen De lo que yo soy Por lo tanto Él tiene que dar una imagen digna Tienen que darle el anillo Con el anillo Se firmaban los documentos El anillo era señal de autoridad Ponerle calzado Hagamos una fiesta Porque aquí ha habido hoy Algo increíble Que tenemos que Saber festejar Y recordar Que mi hijo Se había muerto Prácticamente Lo dábamos ya Por muerto Por perdido Pero gloria a Dios Ha vuelto en sí Ha vuelto a la casa Arrepentido Y entonces Comienza una serie De bendiciones Otra vez A manifestarse En la vida del hijo ¿Qué fue lo que Produjo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo Que lo que había perdido Lo volviera a recuperar Y se volviera a hacer Una fiesta En la casa Y borrón Y cuenta nueva El arrepentimiento Si no hay arrepentimiento No puede haber victoria En nuestra vida Si no hay arrepentimiento Y apartarnos Del pecado No solamente Un remordimiento De conciencia No solamente decir Estoy obrando mal He hecho mal Me he equivocado Pero no hay cambio No El arrepentimiento Como bien saben ustedes Y se ha dicho Muchas veces Desde este mismo púlpito Es cambio De dirección Si no hay un cambio De dirección Si no hay un rechazo A la vida Que he estado llevando Entonces no hay Un genuino arrepentimiento Hay un remordimiento Te sientes mal Porque sabes A la luz de la palabra de Dios Que lo que estás haciendo O has hecho No está bien Pero sigues haciéndolo El arrepentimiento genuino Es el que lleva a la persona A reconocer su error Pero a querer rectificar A cambiar de dirección Y a empezar Una vida Completamente alejada Del pecado Que hasta ese momento Lo ha estado dominando Entonces vemos En el hijo pródigo Que él vuelve en sí Recapacita Retorna a la casa del padre Pide perdón Y automáticamente Gloria a Dios Una lluvia Una cascada De bendiciones Comienza a ser derramada Sobre la vida De este muchacho Porque vemos Que el arrepentimiento Es la clave Para toda bendición De nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Lucas Capítulo 19 Estamos en el 15 Nos vamos al capítulo 19 Y ahora encontramos Una historia real Porque la historia Del hijo pródigo Es una parábola Que puede o no Ser real Pero la historia Que vamos a analizar ahora Es la historia De un publicano Perdón Del jefe De los publicanos Un hombre Con una buena posición social Un hombre Con un buen puesto De trabajo Un hombre Que ha tenido Entre comillas Digo La suerte De trabajar Para el imperio romano Recaudando impuestos Pero sabemos Que los publicanos Eran personas odiadas Eran personas Que nadie quería Juntarse con ellos Porque los consideraban Auténticos Traidores Trabajando Levantando impuestos Para el enemigo Es increíble De tus propios hermanos Pero si tenían Que recoger 20 denarios Por día Por poner un ejemplo Ellos Iban más allá Y lo que recaudaban De más Se lo metían En el bolsillo Hacían un mal uso De la autoridad Que habían recibido Y hay un tal Saqueo Capítulo 19 De Lucas Que Es un hombre Muy pequeño De estatura Se sube a lo alto De un árbol Sicómoro Dice la Biblia Un árbol muy fácil De trepar Para ver Cuando el Señor Pasa Y para su sorpresa Versículo 5 Dice Cuando Jesús Llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo En tu casa La sorpresa De saqueo Tuvo que ser mayúscula La sorpresa De saqueo Tuvo que ser inmensa Es decir No solamente se para Me dirige la palabra Sino encima Me da el honor De poder llevarlo A mi casa Bueno A raíz de esto Dice la Biblia En el versículo 7 Comenzaron Las murmuraciones La gente decía Como es posible Que ha entrado A la casa De un hombre Pecador Pero fíjate Que interesante Ya en la casa Ocurre algo Muy interesante Versículo 8 Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Algunos Se lo devuelvo Cuadruplicado Ahora es cuando Por primera vez Vemos a Jesús Abriendo la boca Y diciendo algo Hasta entonces Sabemos que entró A la casa De un publicano Que estaba sentado A la mesa Seguramente Con sus discípulos Que estaban comiendo Pero Si no hubiera sido Por esta palabra De saqueo Probablemente El Señor hubiera entrado Y salido De la casa de saqueo Sin decir ni mu Pero ahora se levanta El Señor Y dice Hoy Versículo 9 Hoy ha venido La salvación A esta casa Porque este También es hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar ¿Qué? Lo que se había perdido Dije el otro día Que la palabra Salvación Se puede traducir Por salvación Por sanidad O por liberación Hoy esta casa Ha sido liberada Esta casa Ha vivido Bajo opresión Esta casa No ha vivido Bajo la bendición De Dios Porque este hombre Ha extorsionado Este hombre Ha engañado Este hombre Ha mentido Este hombre Ha hecho un abuso Excesivo De su autoridad Pero este hombre Está arrepentido Y está arrepentido De verdad Hasta el punto Que dice Voy a devolver Cuadruplicado Todo lo que Ha robado A la gente Claro Estamos hablando De un judío El judío Sabía perfectamente Que según la ley Cuando alguien Robaba algo A alguien Si se arrepentía No solamente Era suficiente Con decir Oye mira Perdóname Que te robé El otro día La oveja Y aquí no pasa nada No, no Momentito Tú estás arrepentido Pues también la oveja Pero no solamente Me tienes que dar La oveja Sino que según La ley De la Biblia Tenía que darle Cuatro más Porque tú has hecho uso De mi oveja Tú has tomado la leche Seguramente los cabritos Te los has quedado Tú has sacado Un fruto Un beneficio De mi propiedad Por lo tanto Si verdaderamente Estás arrepentido Tienes que demostrarlo No solo diciéndolo Sino con las acciones Porque una imagen Vale más que mil palabras Y porque por sus frutos Los conoceréis Entonces no es suficiente Con que tú ahora Te hagas el niño bueno Y te levantes En medio de la comida Para que todo el mundo Te oiga y te digan Qué buen hombre Qué buena persona Jesús Estoy arrepentido Soy un publicano Soy un sinvergüenza Soy un extorsionador Pero bueno Señor lo sabe todo Gracias Gracias por venir a mi casa No, no, no Voy a estar dispuesto A sacrificarme A desprenderme De lo que a mí me ha dominado Durante tanto tiempo Que es El amor Al dinero Y entonces El Señor se levanta Dice Ahora sí Ahora sí amigo Hoy Ha venido La salvación La liberación La victoria A esta casa Entonces vimos En la parábola Del hijo pródigo Como las bendiciones Del padre Cayeron Sobre la vida del hijo Cuando El hijo se arrepiente Vemos que la bendición Cae sobre la vida De saqueo Y sobre su hogar Cuando saqueo Se levanta Y pide perdón Y dice Y admite Que ha defraudado Que ha robado Pero está dispuesto Está dispuesto A devolver Cuadruplicado Lo que ha robado Pero hay más ejemplos En la Biblia En el libro de los hechos El capítulo 2 Precisamente Yo leía hoy esta porción Y me llamó muchísimo La atención Hechos capítulo 2 A partir del verso 36 Cuando es derramado De una forma sobrenatural El espíritu de Dios Sobre aquellos Que estaban en aquel lugar Muchas personas Se rodean La casa Y Pedro se pone en pie Y dice Amigos Hermanos Que nos habéis escuchado Hace unos instantes Hablar en diferentes idiomas Y los habéis entendido Porque ustedes saben Perfectamente Lo que hemos dicho Aunque nosotros No tenemos ni idea De lo que hemos dicho Porque hemos hablado En otras lenguas Según el espíritu Nos da que hablase Pues Quiero decirles Que nosotros primero No estamos borrachos Esto no es efecto Del alcohol Porque el alcohol No produce estos efectos Si fuera así Hermanos Acéptenme esta broma Pues si yo quisiera Hablar hebreo Me emborracho Y fíjate tú Hablo hebreo perfectamente Y mañana quiero hablar griego Y me tomo cinco cervezas Y hablo griego Y pasado quiero hablar Con un alemán Y me tomo una botella De whisky Y hablo alemán No, no, no Es que el alcohol El alcohol no produce Un mensaje extraordinario Nombrado como el mesías Este al que ustedes mataron Este al que ustedes rechazaron Y crucificaron Esa fue la reacción De los hombres Pero la reacción de Dios Es que Dios Lo ha levantado Y lo ha hecho Señor Y lo ha hecho Cristo Y dice en el versículo 37 Al oír esto Muy fuerte Se compungieron de corazón Y le dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Hemos metido la pata Nos hemos equivocado Hemos matado al mesías Hemos matado al enviado de Dios Hay remedio Bueno yo dije hace poco En un mensaje Que el diablo es un experto En cerrarte puertas Y en oprimirte Y en agobiarte Y en pintarte Un panorama catastrófico Donde no ves salidas Ni puertas Ni ventanas Ni respuestas Ni nada Pero nuestro Dios Es un experto Aleluya En mostrarnos la realidad Pero en darnos respuestas En darnos salidas Y en darnos soluciones Cuando ellos dicen Bueno y ahora ¿qué hacemos? Pues el apóstol Pedro Dice algo increíble Versículo 38 Arrepentíos Y convertíos Dice el versículo 38 Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón De vuestros pecados Y recibiréis el don El regalo La dádiva Del Espíritu Santo Como nosotros Y después les habla De la promesa Dice mira Esta promesa Que dio Joel Que se ha cumplido hoy No solamente es para nosotros Sino es para ustedes también Y para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y entonces dice Que ese día Se arrepintieron Se convirtieron Cambiaron de vida Se bautizan Y automáticamente Entran a formar parte De la iglesia Del cuerpo de Cristo De la iglesia del Señor Es decir Estamos viendo ejemplos De como las bendiciones Del Padre Se derraman Sobre el hijo pródigo Cuando este se arrepiente Estamos viendo Como la bendición Llegó al hogar de saqueo Cuando este se arrepiente Y está dispuesto a cambiar Y estamos viendo ahora A una enorme multitud De personas Dolidas Compungidas Digamos Diciendo Madre mía La que hemos liado Ahora que hacemos Pero el apóstol Pero le dice Arrepiéntanse Cambien Conviértanse Y automáticamente La bendición de Dios También será vuestra Y caerá sobre vuestras vidas Y sobre vuestras cabezas Entonces estamos viendo Como para recibir Las bendiciones Para vivir en paz Para tener libertad Para tener gozo Y para que el Señor Este a nuestro lado Tiene que haber Previamente Un reconocimiento De nuestra culpa De nuestro pecado Confesarla Pidiendo perdón Delante del Señor Y cambiar Automáticamente De lo contrario La palabra que oímos Si nos toca Nos convence Nos redargulle de pecado Y no cambiamos Al final la palabra En vez de convertirse En una herramienta De bendición Se va a convertir En una herramienta De condenación Porque la palabra Viene para convencerte De pecado Si te convence De pecado Si te redargulle El Espíritu de Dios Cuando escuchas La palabra Y cambias Y te arrepientes Gloria a Dios Pero y si no te arrepientes Dice ya no hay más Ofrenda por el pecado Ya no se puede hacer Nada más No vamos a decirle al Señor Que suba otra vez Al madero Y que muera otra vez Eres tú El que no quieres cambiar Eres tú El que no te quieres arrepentir Y todo el futuro Maravilloso Y todas las bendiciones Que el Señor Tenía para tu vida Tú lo estás echando A perder Con tu falta De arrepentimiento Y de una genuina conversión Delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a algunos pasajes Otros pasajes Del Nuevo Testamento Para ir fortaleciendo Todo esto Y espero que esté Quedando claro ¿Verdad? Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo del 5 En adelante Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 5 Para entender esta porción Tengo que decirles Que en la primera carta El apóstol Pablo Le dice a la iglesia Que tienen que expulsar Echar de la congregación A un hermano A un creyente A un hombre A una persona Que a Pablo Le han informado Que está en fornicación Y que está nada más Y nada menos Que con su madre O con su madrastra Como algunos comentaristas Opinan Cuando el apóstol Pablo Le dice Mira es que hay un hermano En la iglesia O uno que dice Que es creyente En la iglesia Y resulta que está cometiendo Un pecado Terrible Y le dice Mira Algunos comentarios Dicen que era realmente Con su madre Cosa que nos puede Resultar escandalosa Hoy en día Pero que en aquellos tiempos La depravación Era tan terrible Que era normal O otros comentarios Dicen que podía ser La segunda esposa De su marido Con su madrastra Bueno da igual Madre o madrastra El apóstol Pablo Dice Bajo ningún concepto Voy a permitir Que en esa congregación Que ha costado Tanto sacrificio Levantar Se produzca Semejante Mal testimonio Y el apóstol Y el apóstol Pablo Dice algo tremendo Dice eso Que ese hombre Está haciendo Yendo a la iglesia No lo hacen Ni los inconversos Ese pecado Es tan terrible Tan vergonzoso Que ni los gentiles Hacen eso Que este hombre Está haciendo Por lo tanto Dice Juntaos Y yo en espíritu Me junto con vosotros Y expulsad A este personaje De la iglesia Entregárselo A Satanás Para que el diablo Lo sacuda Para que se dé cuenta De la barbaridad Que está haciendo Que está causando Un pésimo Testimonio Dentro de la congregación Y bueno Que el señor Tome medidas Se ve que lo Expulsaron Y este hombre Recapacitó Este hombre Reconoció Su pecado Y ahora En el capítulo 5 De segunda de Corintios Perdón Capítulo 2 Perdón Capítulo 2 De segunda de Corintios Del versículo 5 En adelante Dice Dice Pablo Segunda de Corintios 2.5 Si alguno Me ha causado Tristeza No me la ha causado A mí solo Sino en cierto modo Por no exagerar A todos vosotros Evidentemente Le basta A tal persona Esta reprensión Hecha Por muchos Así que al contrario Vosotros más bien Debéis perdonarle Y consolarle Para que no sea Consumido De demasiada Tristeza Por lo cual Os ruego Que confirméis El amor Para con él Porque también Para este fin Os escribí Para tener La prueba De si vosotros Sois obedientes En todo Este hombre Este hombre Este hombre ha pedido Perdón Este hombre Ha reconocido Su pecado Y ahora lo que Tenemos que hacer Es perdonarlo Consolarlo Volver a admitirlo En el seno De la iglesia Y si ustedes Y si ustedes lo admiten Yo también Si ustedes lo perdonan Yo también lo perdono Y hacerlo pronto Para que no le consuma La tristeza Cuando una persona Es reprendida Exhortada Puesta temporalmente En disciplina Esa disciplina Tiene que surtir un efecto Tiene que haber un cambio En esa persona La disciplina No es punitiva La disciplina No es para machacarte Como la justicia del mundo Cometes un delito Y te meto en la cárcel Me da igual Si estás casado Si lloras Si coges una depresión Si comes bien Si comes mal Si tienes frío Si tienes hambre A la justicia Le da exactamente igual El que la hace La paga Pum Al talego Fuera Se acabó Sin embargo La justicia de Dios No es punitiva Es Con el objetivo Se aplica Con el objetivo De restaurar Se aplica Con el objetivo De que la persona Abra los ojos Y se dé cuenta De que por ahí Vas mal amigo De que esa no es La voluntad de Dios Que Dios nos ha llamado A vivir en santidad Y que cuando un miembro Del cuerpo Causa un mal testimonio En cierto sentido Toda la iglesia Está causando Un mal testimonio Porque juzgan Y sacan Conclusiones equivocadas Por la culpa de uno Entonces el apóstol Pablo Viendo que la iglesia Ha hecho lo que le dijo Pablo que hiciera Y viendo que este hombre Se ha arrepentido Dice Volver A admitirlo Pero que fue lo que hizo Que Pablo y la iglesia Lo volvieran a admitir Y le volvieran otra vez A brindar el amor Practica asiduamente El pecado Y no siente Remordimiento Sino que sigue Y sigue Y sigue Y le hablan Y le dicen Y escucha Y dice una persona Reiterativa Y que sigue pecando Y pecando Y pecando El apóstol Juan Y dice Probablemente Nunca ha conocido A Dios Porque el que ha conocido A Dios No practica El pecado Una cosa es Que no pequemos ¿Quién no peca hermanos? Pero otra cosa es Practicar El pecado Dice la Biblia Que cuando conocimos Al Señor Todos y cada uno De nosotros En nuestra vida Se manifestaban Las características De los pecadores ¿Cuál era? Pecar Unos pecaron De una manera Otros pecaban De otra forma Pero todos nos encontramos Al pie de la cruz ¿Sí o no? Todos tenemos que pedir perdón Unos por su fornicación Otros por su adulterio Otros por su vida De idolatría Otros porque vienen De la santería De la brujería Otros porque vienen Del agnosticismo Y del ateísmo Más absoluto Es decir Cada uno Tiene su historia Cuando venimos al Señor Nos convertimos Nos arrepentimos Nos convertimos Las cosas viejas pasaron Y aquí Todo es hecho nuevo Y ahora tienen que Comenzar a notarse En nuestra vida Cambios A corto Y a largo plazo Claro hay un margen En un tiempo Pero lo que no puede ser Es que pase un año Dos años Y pasen los días Las semanas Y los meses Y esta persona Que dice Que dice Que se ha convertido Que se ha arrepentido Que quiere ir en serio Con el Señor Siga practicando Y practicando Y llevando La misma vida De pecado Y de desorden Que hasta el día De su conversión Estuvo llevando Juan dice Hermanos La palabra no falla El evangelio No es estéril Lo que ocurre Es que esta persona En el fondo Nunca conoció A Cristo Nunca nació De nuevo Le gusta la iglesia Le gusta el evangelio Le gusta el ambientillo De los creyentes Pero no ha nacido De nuevo Porque el que ha nacido De nuevo El que ha conocido El que ha tenido Un encuentro Personal con el Señor Dice Es totalmente Imposible Que continúe Practicando El pecado Como lo hacía Antes De conocer Al Señor Queda claro Amén Bien Vamos a ver Más pasajes Tenemos un pasaje Que es toda una Consolación Para nosotros Primera de Juan Capítulo 1 Primera de Juan Capítulo 1 Versículos 8 y 9 Un texto Que nos da Una esperanza Y una tranquilidad Tremenda En nuestros corazones Dice la palabra así Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y no Y la verdad No está en nosotros Pero si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Es decir Si hemos pecado Y le pedimos Perdón al Señor En un genuino Arrepentimiento El Señor Siempre Siempre Perdona ¿Cuántos dicen Amén? Siempre Perdona ¿No se cansa De nosotros? Yo creo que no Yo creo que el Señor Es un Dios Que está tan deseoso De bendecirnos Y de Y de Estar con nosotros Que en el momento En el que ve Que verdaderamente Estamos arrepentidos Y le confesamos Nuestro pecado El Señor Siempre Siempre Perdona ¿Saben cuál es el único pecado Que Dios no perdona? El que no se confiesa Ese es el pecado Que Dios no perdona El que no se confiesa No es que El que no se confiesa Me da igual cual sea Si usted tiene un pecado Y no lo confiesa Aunque no sea Como dicen algunos El pecado contra el Espíritu Santo Pero sea cualquier otro Si usted tiene un pecado En su vida Y no lo confiesa Evidentemente Su pecado Le va a condenar Porque pecado no confesado Es pecado que te lleva a la muerte Porque la paga Del pecado Es la muerte ¿Cuál es el pecado Que Dios perdona? Aquel que se confiesa En un genuino arrepentimiento Invocando el perdón Y la sangre de Cristo Y Él es fiel Y justo Para limpiarnos De toda maldad ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Juan Capítulo 2 Verso 1 Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Ese es el objetivo Que no pequemos Pero si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre ¿A quién? A Jesucristo Esa palabra abogado Es la misma palabra Que aparece en Juan Cuando dice Consolador Paracleto Tenemos un abogado Delante del Padre Que es Jesucristo el justo Él es la propiciación Una palabra un poco rara ¿No? Él es nuestro sustituto El que ocupó Nuestro lugar Eso es Lo que es propiciación Él es el sustituto Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino por los de todo el mundo En esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Hay alguien que pueda decir Yo le conozco Yo sé Yo he tenido un encuentro Con el Señor Y no guarda Sus mandamientos Es decir Su palabra Esa persona es mentirosa Miente Y la verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por eso Sabemos Que estamos En él Nuestros deseos Cambian Estaba leyendo Estos días Y a lo mejor No sé A lo mejor Probablemente el domingo Comparta algo de esto Hay un versículo En el libro De Ezequiel Capítulo 36 Donde en el mismo versículo Lo que me llamó la atención Cuando lo leía Es que aparecen Como tres tipos De corazones La palabra corazón En el mismo versículo Aparece tres veces Dice Yo les daré Un corazón nuevo Yo quitaré El corazón de piedra De vosotros Y os daré Un corazón de carne En el mismo versículo Corazón nuevo Corazón de piedra Y corazón De carne Estoy preparando algo No sé A lo mejor lo comparto el domingo No sé Ya se darán cuenta Si lo hice así o no Pero lo que está bien claro Es que el Señor Cuando viene a nuestra vida Nos cambia Nuestros sentimientos Nuestros impulsos Nuestras emociones Y en eso se conoce Que una persona Verdaderamente Ha nacido de nuevo No es que no pueda ser tentado Sino que no Lleva una vida De desorden Como la ha estado llevando Hasta que llegó el punto En su vida De conocer al Señor Se ha arrepentido Ha reconocido Que eso no le agrada a Dios Y no es que se arrepiente Por miedo al infierno No No es que se arrepiente Por miedo al castigo eterno No Sino que se arrepiente Porque conoce Y ama a Dios Y no quiere ofenderle Eso es una cosa Muy diferente No es que el niño Se porta bien Porque si se porta mal No le dejo jugar Con la bicicleta Entonces como quiere jugar Con la bicicleta Él se porta bien Pero si fuera por él Se portaría mal Pero como quiere jugar Con la bicicleta Entonces se porta bien Pero el verdadero Hijo de Dios No deja de pecar Por miedo al castigo Sino el verdadero Nacido de nuevo Deja de pecar Porque ama tanto a Dios Que no quiere ofenderle Ni quiere hacer nada Que no haría el Señor Y que ofendería La santidad Y la grandeza del Señor ¿Cuántos dicen amén? Ahora puede ser Que como creyentes Se peque Claro, ¿cómo no? Somos seres humanos Y dice la Biblia Que el espíritu está pronto Y la carne es débil ¿Qué ocurre entonces? Santiago La carta a Santiago Hay un texto muy bonito En el capítulo 5 Casi al final De la carta De Santiago En el capítulo 5 19 y 20 Escucha bien Porque es un versículo Muy interesante Y espero que captes El espíritu De la letra No solamente la letra Sino el espíritu De la letra Santiago 5 Versículos 19 y 20 Dice Hermanos Hermanos No llamamos hermano A todo el mundo Usted va por la calle Y cuando entra Por ejemplo En la cafetería A tomar un cortado Dice Buenos días hermanos Señor les bendiga a todos Los de la barra Te miran así Diciendo ¿De dónde ha salido este? No entras a la universidad Por la mañana Dice Buenos días hermanos ¿Qué tal? Señor les bendiga hermanos La gente dice Yo no soy tu hermano ¿A quién le llamamos hermanos? Aquí a nosotros ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hola hermanita A mí me viene de maravilla Eso de hermano y hermana Cuando me quedo trabado Y no me sale el nombre Digo Hola hermana ¿Qué tal? Y quedo bien Encima quedo hasta educado ¿No? Así que cuando Santiago dice Hermanos ¿A quién le está hablando? ¿A los inconversos? No Le está hablando a los hermanos Y hermano En Cristo nuestro Es todo aquel Que tiene a Cristo en su corazón Como tú y yo lo tenemos ¿Sí o no? Eso está claro ¿No? Muy bien Seguro entonces Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y le hace volver Sepa Que el que haga volver Al hermano Nadie dice nada Corríjame Corríjame porque leí mal a propósito Y nadie me dijo nada Yo sé que ustedes me quieren mucho Pero no me permitan que lea mal la Biblia El versículo no dice Sepa que el que haga volver al hermano No dice eso hermano Dice El que haga volver Al pecador Del error de su camino Salvará De muerte Un alma Y cubrirá Multitud de pecados Es decir Que existe la posibilidad De que después De haber conocido al Señor De formar parte Del cuerpo de Cristo De ser hermanos y hermanas Pequemos Y nos desviemos De la verdad ¿Sí o no? Entonces ¿Qué hacemos? Bueno pues entonces Lo que hay que hacer es Volver al camino ¿Y cómo se vuelve al camino? Arrepintiéndose Señor He pecado Contra el cielo He pecado contra tu palabra Te pido perdón Lo siento Señor No quiero volver a cometer este pecado ¿Y el Señor qué hace? Perdona Y olvida ¿Por qué? Porque es fiel Y justo Para perdonar todo pecado Que verdaderamente Le pedimos perdón En genuino arrepentimiento Delante del Señor Entonces El denominador común El hilo conductor De lo que estoy hablando En esta noche Todo se exiñe A una sola palabra Arrepentimiento 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 Pero cuidado Hay creyentes Hay creyentes que piensan Que el tema del arrepentimiento Es para los de la calle Para como decimos a veces Hasta despectivamente Que Dios nos perdone Para los del mundo Que se arrepientan De esa idolatría Que se arrepientan De sus pecados Claro que se tienen que arrepentir Los pecadores Se tienen que arrepentir Pero hermano Los cristianos También tenemos que vivir Una vida de arrepentimiento Cada día O nosotros ya no pecamos El que no practiquemos Un pecado No significa Que de vez en cuando No cometamos algún pecado Porque dice la Biblia Que el que no peca Es varón perfecto Capaz de refrenar Todo su cuerpo Podemos pecar De muchas formas Tal vez no tan brutales Tal vez no tan Exageradas Como cuando No le conocíamos a él Pero en definitiva Se puede pecar Pero gloria a Dios Que Dios es fiel Y justo Para perdonar Siempre Siempre Cuando hay un genuino Arrepentimiento En nuestras vidas Y en nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Que alivio ¿no? Gloria a Dios Bueno Tengo Un versículo más Vamos a Job Libro de Job Y con este texto Terminamos Libro de Job Capítulo Once Y son versículos Que a usted le van a resultar Muy pero que muy muy Porque la batalla La lucha Entre la carne y el espíritu Durará Toda La vida Amén Yo sé que algunos dicen Uy me cuesta decir amén Pero es así de claro Te va a durar Toda la vida Y en esta tarde Vamos a leer Unos versículos De Gálatas Capítulo 5 Que se parece Mucho Mucho A los versículos Que leímos el domingo Por la tarde Que era El capítulo 8 De Romanos Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al espíritu Y vimos como El capítulo 8 De Romanos Que es Un capítulo Extraordinario Donde las palabras Claves son Carne Y espíritu Espíritu Y carne Aparecen muchas veces Con diferentes connotaciones Con diferentes aplicaciones Ahora cuando Comencemos a leer En Gálatas Capítulo 5 Verso del 16 En adelante Te va a dar La impresión Te va a dar La sensación De que seguimos Leyendo la carta De Pablo A los romanos Pero no, no No tiene nada que ver Con la carta De Pablo A los romanos Esta es otra Esta es la carta A los gálatas Y voy a comenzar A leer a partir Del versículo 16 Digo pues Andad En el espíritu Ya esto ya lo había Dicho también A los romanos No satisfazgáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra El espíritu Y el del espíritu Es contra La carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois Guiados Por el espíritu No estáis Bajo la ley Manifiestas Son las obras De la carne Y ahora usted Si quiere Las puede ir contando Para que usted Se dé cuenta Cuántas manifestaciones Diferentes Hay de la carne Lectura que por cierto Se leyó también El domingo a la tarde Solamente la volvemos A repetir Las obras de la carne Son manifiestas Y son Adulterio Fornicación Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Iras Contiendas 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 Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y no ha terminado La lista Sino que simplemente La corta y dice Y cosas Semejantes A estas Y que hay más Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Y ahora cambia Completamente el tono Ahora se va Al tema del espíritu Y dice Mas El fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Los que son de Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el espíritu Andemos También Por el espíritu No nos hagamos Vanagloriosos E irritándonos Unos a otros Envidiándonos Unos a otros Si Pablo Nos presenta Un panorama Muy real Pablo En ningún momento Presenta Las iglesias Que él pastoreó Y fundó En su época Como iglesias Como comunidades Perfectas Donde no había Celos Envidias No había En definitiva Pecado Claro Si así fuera Nosotros Nos sentaría Muy mal Y nos sentiríamos Como los peores Cristianos del mundo Si leyéramos Que los gálatas Los corintios Los filipenses Los tesalonicenses Eran hermanos Donde nunca Nunca Ocurría Nada malo Nada negativo No había envidias Ni peleas Ni celos Ni discrepancias Entre los hermanos Pues nosotros Al leer eso Si fuera así Diríamos Señor Pero que malos Pero que malos Somos Somos unos Pésimos Cristianos Porque mira Como vivían Nuestros hermanos Del siglo I Sin criticarse Sin tener envidia Entre ellos Sin haber Competiciones Celos Divisiones ¿Verdad? Sin embargo El panorama Es todo lo contrario Es todo lo contrario Si fuéramos A la primera iglesia A la primera A la iglesia primitiva La iglesia madre La iglesia de Jerusalén Una iglesia Pues imagínate tú Estaban allí Todos los apóstoles Todos los discípulos Del Señor Atendiendo Pastoreando la iglesia De los doce Eran once Porque uno Todos sabemos Que se quitó la vida Judas Pero el resto Estaban allí Ahí estaba Juan Estaba Tomás Estaba Pedro Estaba Santiago Así que Los mejores maestros Los mejores pastores Testigos presenciales De los milagros Y de las enseñanzas Del Señor Algo increíble Una iglesia Próspera Dice la Biblia Que no había Necesitados Entre ellos No había necesitado No había gente De clase alta De clase baja Gente con un poder Adquisitivo tremendo Gente que los pobres No tenían ni para comer Dice que entre ellos No habían necesitados ¿Y cómo solucionaban Este problema? Porque en las iglesias Hoy en día Se ven muchas diferencias Gente que está muy bien Gente que no está tan bien Gente que le sobra De todo Gente que le falta De todo Pues cómo es posible Que en aquellos En aquellos tiempos El Señor El Señor Diga Y está escrito Y eso ha sido Inspirado por el Espíritu Lo cual no es Ninguna exageración Ni mentira Que en la iglesia No había ningún Necesitado Bueno pues muy fácil Muy fácil Dice la Biblia Que los que tenían Mucho Vendían Se desprendían De su patrimonio Y los repartían A los que no tenían Sí pero bueno Es que eso es lo que Dice la Biblia Que los que tenían Propiedades No todos tenían Propiedades Evidentemente Pero los que tenían Propiedades Los que tenían Un patrimonio muy grande Lo vendían Y no se lo quedaban Para ellos Sino que dice Que lo repartían Lo ponían A los pies De los apóstoles Y ellos sabían A qué familias Y a qué hermanos Y cómo y cuándo Repartir De tal manera Que dice que no había De puertas para afuera En el mundo En la calle Habría Imagínate tú Mendigos Necesitados Pero dice que En la iglesia No había No había Necesitados Entre ellos Sino que todos Tenían todas Las cosas En común Entonces claro Muchas veces La gente dice Pero hermano Las cosas que se leían En la Biblia Aquellos milagros Aquellos Acontecimientos Tremendos Hoy en día No se ven Evidentemente ¿Cómo se van a ver? Si la vida De los cristianos No tiene absolutamente Nada que ver Nuestras vidas Con eso de la propiedad Privada Y con eso de la privacidad Etcétera Etcétera Nuestras vidas No tienen nada que ver Con la vida Que aquella gente Llevó Por lo menos Durante un tiempo Y uno dice Una iglesia tan bendecida Con tantas enseñanzas Con los apóstoles Con milagros Porque mira que había milagros Allí Milagros que a veces Ocurrían hasta sin pedirlos Sin querer Pedro Pedro dice Pedro dice que un día Iba al culto Y cuando él iba caminando Claro Uno proyecta la sombra Y dice que la sombra La sombra Ni siquiera imposición de manos Ni oración directa Sino su sombra Dice que cuando pasaba Y caía por encima De los enfermos Eran sanados La sombra De una persona La sombra Eso no la hemos visto Nosotros nunca Y no sé si alguna vez Lo veremos Pero en aquellos tiempos Era normal Y cuenta la palabra Que incluso había gente Que vivían lejos Ya un poquito más adelante En los tiempos Del apóstol Pablo Cuando ya era un apóstol Y dice que había personas Que vivían lejos Incluso que tenían Problemas con demonios Terribles Y Pablo se quitaba Una prenda de su ropa No sé Un pañuelo Lo que fuera Y se lo Se lo mandaban A través de un familiar O de un vecino O de un amigo Y cuando se lo ponían Encima a aquella persona Se sanaba Era liberado Unas cosas increíbles Increíbles Multitudes se convertían Un día tres mil Otro día cinco mil Los cultos de oración Eran diarios Dice que todos los días Subían a la hora tercera A las tres de la tarde La hora de más calor Pues no había siesta Sino la siesta Era culto de oración Todos los días Iban a entrar a la iglesia Y la gente pedía Y oraban por ellos Y ya entraba Imagínate tú Empezar el culto ya Con sanidades y milagros Y aún no había empezado el culto Una iglesia increíble ¿No te hubiera gustado Formar parte Aunque sea un tiempito De esa iglesia? ¿No te hubiera gustado Escuchar a vos? ¿Quién predica el jueves? Juan El discípulo amado ¡Wow! Y el domingo por la tarde Pedro y Santiago Y el próximo jueves Tomás Y el siguiente Una gloria increíble ¿Pero cuál fue el primer problema De esa iglesia? ¿Cuál fue el primer problema? ¿Económico o no? Porque no tenían problemas económicos Porque ya ellos sabían Cómo solucionar Los problemas internos De la iglesia Ellos sabían perfectamente Oye, no llega para tal Pues no pasa nada Si no llega Yo tengo una casa La vendo ¡Pum! Y con eso se paga no sé qué Oye, que ahora no tenemos para no sé qué No pasa nada Tengo un terreno Ellos sabían perfectamente Cómo solucionar Los problemas económicos Entonces, ¿cuál fue el problema de la iglesia? Si no fue económico Si no fue falta de crecimiento Si no fue mala doctrina Mala enseñanza O herejías ¿Cuál fue? Murmuración ¿Cómo? ¿Pero cómo se pueden murmurar? ¿Cómo se pueden criticar Unos a otros Los hermanos en semejante iglesia? ¿Y por qué murmuraron? Porque cuando llegaban A la hora de la comida Que por cierto Comían todos juntos Porque era una especie De gran comunidad Pues no sé Dice que las viudas Que eran de origen judío Parece No sé si es algo Que realmente era así Pues eran criticadas Por otras viudas Que dicen Mira, ahí ya le has puesto Dos chuletas Ahí me has puesto una sola Yo veo en el plato de ella Que le has puesto tres papas Ahí me has puesto dos Y las de ella son muy grandes Y las de ella son muy chiquititas ¿Cómo puede ser Que una iglesia tan bendecida Y tan próspera Y tan impactante Y tan Tan de todo El primer problema Que registre la Biblia Fuera Murmuración Pues ese fue el primer problema De la congregación Y de ahí nace la idea De nombrar Diáconos Ayudantes Colaboradores Que cuando llegue La hora de la comida Pues ellos sean Los que distribuyan Y se evite este problema En la congregación Porque no vamos a permitir Que por la comida Y por la murmuración Se frene el avance Y se estropee El buen ambiente espiritual Que hasta hoy hemos tenido Y entonces dijeron Vamos a nombrar Siete hermanos Siete hermanos De confianza Siete hermanos Que los vamos a poner Como diáconos Que se van a encargar A partir de hoy De solucionar este tema Porque nosotros No nos vamos a poner Ahora servir las mesas Lo nuestro es otra cosa Lo nuestro es la palabra La oración Tener comunión con el Señor Atender espiritualmente Al pueblo Pero ahora si nos vamos A poner a dar de comida A miles y a miles de personas Se nos va al día en esto Y al final No cumplimos Con lo que teníamos que cumplir Pero claro Pusieron unos requisitos Dice que tenían que ser Hombres llenos Del Espíritu Santo De fe Y de buen testimonio Y sabiduría Para servir las mesas Pues si esos eran Los requisitos De los diáconos ¿Cómo tenían que ser Los apóstoles Y los pastores En aquella época? Yo creo que Muchos de los que somos Pastores hoy en día No podríamos ser Ni diáconos En la iglesia primitiva Porque ponían El listón tan alto Era algo tan elevado Que pedían Para que una persona Pudiera atender las mesas Que tú imagínate Lo que tenían que pedir Para ser pastor Algo realmente increíble Así que vemos Que el problema De la carne Y del espíritu Ya surgió En el seno De la primera iglesia En la iglesia primitiva Imagínate Dos mil años después Imagínate Dos mil años después Si viendo Y viviendo En aquel tiempo Y en aquel ambiente Y aquella atmósfera De gloria De bendición De un mover De Dios espectacular Donde todo lo que ocurría Era genuino Las cifras que se dan No son aumentadas No se estiran las cifras Bueno Eran doscientos Los que se convirtieron Pero tú pon ahí cinco mil No, no Todo era genuino Los milagros eran genuinos Las sanidades eran genuinas Todo lo que ocurría Era genuino No eran cifras evangelásticas Eran cifras genuinas Milagros realmente del Señor Si eso ya ocurría En aquella época Imagínate hoy en día Cuando nuestro nivel De santidad Nuestro nivel De espiritualidad No tiene absolutamente Nada que ver Con el de nuestros hermanos De los primeros siglos De la era cristiana Entonces vemos Que el problema dentro De lesa fue la carnalidad Ahora Oraba y le pedía al Señor Señor Tiene que haber algún cuadro Tiene que haber alguna Algún pasaje en la Biblia Para que este tema Que estamos tratando Últimamente De la carne Y del espíritu De vivir en victoria O vivir en derrota Nos resulte Lo suficientemente Gráfico Como para Para captar Lo que más o menos Quiere decir la Biblia Cuando habla de De la lucha Continua Entre la carne Y el espíritu Y hay un pasaje Extraordinario Hay un pasaje Increíble Y lo vamos a leer Esta tarde Y vais a ver Como al entender Ese pasaje Vais a poder Entender mucho más Lo que me refiero Cuando hablo De la carne Y del espíritu Vamos al primer libro De la Biblia Al primero Que se llama Génesis Capítulo 25 En Génesis Capítulo 25 Vamos a leer una historia Muy conocida Muy conocida Pero De la cual Vamos a extraer Muchísimas Lecciones Para poder entender Mejor la lucha Entre la carne Y el espíritu Génesis Génesis Capítulo 25 Voy a leer A partir Del versículo 19 ¿Lo tienen hermanos? Muy bien Dice así La palabra del Señor Presta atención Hermano Estos son los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham Engendró A Isaac Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padán Aram Hermana De Labán Arameo Cuántos datos En un solo versículo La edad El nombre del padre El nombre del hermano Un montón de datos Todos muy importantes Quédese con esta cifra 40 años tenía Cuando Isaac Se casa Y entonces Dice en el versículo 21 Y oró Isaac Al Señor Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó El Señor Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y se fue a consultar Al Señor Y el Señor Le respondió Y le dijo Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde Tus entrañas El uno Será más fuerte Que el otro Y el mayor Servirá al menor Esa es la palabra Que el Señor Le da A esta mujer Atormentada Esta mujer Que lo está pasando Realmente mal Porque tiene una batalla Tiene una guerra Dentro de su vientre Entonces ella dice Señor Si estar embarazada Es esto Yo no quiero vivir Yo no quiero seguir adelante Con este embarazo Quítame la vida Y entonces Ella se va Y se refugia en el Señor Y le dice Señor Explícame Qué es lo que aquí Está pasando Seguramente Ella habrá hablado Con otras mujeres Incluso a lo mejor Vete tú a saber Con alguna mujer Que también estaba embarazada Como ella En aquel tiempo Y seguramente Algunas le habrá dicho Oye pues Yo no sé Yo no te entiendo Porque a mí No me está pasando Nada De lo que tú estás diciendo Entonces Ella cuando se va A consultar con el Señor No es porque está Un poquito mareada Y tiene vómitos Por la mañana temprano Cuando se levanta Y pierde el equilibrio Y está cansada No, no Ella está harta Ella lo está pasando Francamente mal Pero va a consultar Va a buscar Palabra de Dios No va a quejarse No va puerta por puerta Sino que ella va Al único Que le puede decir Qué es lo que está pasando Ella va al Señor Y desahoga su alma Adelante del Señor Y el Señor le habla Y le da una palabra tremenda Mira no llevas uno Llevas dos Y son dos pueblos Y están peleándose Desde tu vientre Y siempre será así Y el mayor Servirá al menor Y entonces ya ella Más o menos Entiende Qué es lo que está pasando Seguimos Versículo 24 Cuando se cumplieron Los días Para dar a luz Y aquí había Gemelos En su vientre Ya se lo había dicho El Señor Que había dos No uno Luego Aquí vemos Que la primera parte De la palabra No llevas uno Si no llevas dos Se está cumpliendo Cuando ella vio salir uno Y vio salir al otro Ella seguramente Habrá recordado Lo que el Señor Le había dicho Dos Llevas dos No uno Dos Luego si la primera parte De la palabra Se ha cumplido Prepárate Porque la segunda También se va a cumplir ¿Cuál es? Que se van a llevar Como el perro Y el gato Que el mayor Va a terminar Sirviendo al menor Que están divididos Enfrentados Peleados Desde el vientre Ya están peleándose Imagínate cuando Imagínate cuando Sean grandes Entonces dice En el versículo 25 Que el primero Salió el primero Dice Rubio Ahora hablaremos Acerca de eso Y era todo Belludo Como una pelliza Y llamaron Llamaron Su nombre Esaú Fíjate que En el versículo 25 Dice Y salió el primero Ahora tendría que decir El siguiente versículo Y salió el segundo ¿Sí o no? Pues no dice eso Cuando sale Esaú Dice Y salió el primero Pero cuando sale El otro hermano Dice el versículo Después No dice el segundo Dice Después Salió su hermano Trabada Su mano Al calcañar De Esaú Y fue llamado Fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De edad De 60 años Cuando ella Los dio A luz Yo les dije Que en el versículo 20 Dice ¿Cuántos años tenía Cuando se casó? 40 Y al final Del versículo 26 Dice ¿Cuántos años tenía Cuando fueron padres? 60 Es decir Que durante 20 años Intentaron ser padres Y no pasaba nada Dice la Biblia Que ella era estéril Pero Isaac Sabía Perfectamente Que para Dios No hay nada imposible Porque Isaac Es el resultado De una oración De fe Y de una intervención Sobrenatural De Dios Sobre su madre Porque ustedes saben Que los padres De Isaac Fueron Abraham Y Sara Y la Biblia dice Que eran gente Muy mayor Muy mayor Ella era de 90 Y él de 100 años Tú imagínate Y para colmo Ella también Dice la Biblia Que era estéril Luego Humanamente hablando Entre la edad Y el tema De la esterilidad Imposible Pero él vive Él sabe Que su madre Fue sanada Cuando su padre Oró por ella Luego Ahora Otra vez Se repite Por segunda vez En una mujer En una matriarca El mismo problema Que Sara Es estéril Y se volverá a repetir En la siguiente generación En Raquel Sabemos Era Sara Era Rebeca Y era Raquel Tres generaciones seguidas De mujeres estériles Pero mujeres sanadas Por el poder de Dios Una generación Le daba ejemplo a la otra Y la otra a la otra Y así sucesivamente Se pasaban la fe De unos a otros Por eso dice Que era la fe de Abraham La fe de Isaac La fe de Jacob El Dios de uno El Dios de otro El Dios de otro ¿Verdad? No se aprendían cosas En una primera generación Y luego no llegaban Esa segunda Y se terminaba Diluyendo la bendición Sino que la bendición Iba de menos a más Date cuenta que Por ejemplo Abraham ora Dios sana a su esposa Y tiene uno El hijo nace Y ora por su esposa Y tiene dos Y nace el tercero Que sería el nieto En este caso El hijo de Isaac Y en vez de dos Tiene doce Doce varones Y una hembra Luego la bendición Siempre va De menos A más Ahora fíjate Que curioso Cuarenta años Tenía cuando se casó Sesenta cuando fue padre Quiere decir Que durante veinte años Durante veinte años No hay registro En la palabra De que Isaac Orara Por este tema Esta es la primera vez Que encontramos a Isaac Orando por un tema familiar Esta es la primera vez Que la Biblia dice Que Isaac se paró Y dice Lo hemos leído En el versículo veintiuno Isaac oró Al Señor Si ustedes leen Antes de este versículo En capítulos anteriores No dice absolutamente nada Luego durante dos décadas Durante veinte largos años Aquí no pasaba nada Hasta que Isaac El cabeza del hogar Se para Y dice Aquí hay que orar Pero El texto El texto que estamos leyendo Esta tarde Me llama mucho la atención Porque cuando dicen El versículo veintiuno Y oró Esa palabra Valletar Significa Oró Insistentemente Porfiadamente No oró De una forma superficial Bueno Señor Tú sabes que queremos Ser padre Ayúdanos En tu nombre Amén Venga vamos a hacer otra cosa Sino que él se metió En serio con Dios Él dijo aquí hay un problema Curioso Que no No dice que Su esposa también Oró con él Sino dice que Él se puso Enfrente de ella A orar Por ella Eso es muy curioso Él tomó autoridad Y dijo Bueno a lo mejor Tú ya te has resignado A no ser madre Pero dice que Él se paró Frente a ella Y él oró Fervientemente Bueno por allá Hay un versículo En Santiago Que dice que La oración del justo Puede mucho No perdón No dice así Me equivoqué Perdón La oración eficaz Del justo Puede mucho Corregí porque No es lo mismo Decir que la oración Del justo Puede mucho Que decir que La oración eficaz Del justo Puede mucho Si quitamos la palabra eficaz Da a entender Como que todo lo que oramos Resulta con éxito Y no es así Es la oración eficaz Algún día hablaremos De cómo se arma Cómo se construye Cómo se hace Una oración eficaz Porque hay gente que dice Es que yo oro Y yo no veo resultados Y yo pido Pero llevo 20 años Y yo no veo Entonces la Biblia dice Es la oración eficaz Porque hay oraciones Que no son eficaces Son oraciones Pero no son eficaces Una vez conté aquí Que Alejandro Magno Tenían su guardia personal Un grupo Creo que eran Como de 400 y pico mujeres Que la llamaban Las Amazonas Que eran mujeres Que se cortaban Un pecho Amazonas Con un solo pecho Se quitaban un seno Un seno Porque eran Las mujeres Que tenían que Protegerlo a él Era su guardia Pretoriana Por decirlo de alguna manera Era su seguridad Privada Personal Y las mujeres Lógicamente Al tener pecho Pues no se puede Pegar el arco Como un hombre Se lo puede pegar Y de esa manera Apuntar Sino que Al no poderse pegar El arco La flecha no sale Como tiene que salir Entonces se sacrificaban Por su rey Se cortaban un seno Pues se llama Amazonas Con un solo seno Y de esa manera Donde ponían La flecha O donde ponían El ojo Ponían la flecha Entonces eran personas Que se sacrificaban Se amputaban Un miembro de su cuerpo Con tal de Cumplir con su cometido Bueno el señor Dijo una vez Que si tu ojo Te produce problemas Que te lo arranques O si tu problema No está en los ojos Sino en las manos Pues arráncatela O córtatela Porque mejor es entrar Tuerto ¿No? O si se tuerto ¿No? Mejor es entrar Con una sola mano Que no entrar Entonces si hay Algún miembro De tu cuerpo Que te está causando Problemas Pues ya sabes Lo tienes que hacer Si lo quieres tomar Simbólicamente O lo quieres tomar Literalmente Tu verás Pero tu tienes La responsabilidad De cortar De quitar De tu vida Todo aquello Que te está impidiendo Obtener resultados Sea mano Sea ojo Sea televisión Sea internet Sea móvil Sea amigo Sea novia Sea novio Sea vecino Sea vecina Sea perro Sea coche Sea moto Sea deporte Sea lo que sea Sea lo que sea Cuando hablamos De acerca del ojo No es que necesariamente Me voy a arrancar el ojo Porque puedo seguir viendo Por el otro Entonces Estamos en la misma Si no es Todo lo que entra Porque dice la Biblia En Eclesiastes Cuando describe el cuerpo humano Ustedes saben que hay una descripción Del cuerpo humano Desde la cabeza Hasta la coronilla Hasta la planta de los pies Cuando él llega A la parte de la visión Él dice que son las ventanas Las ventanas Y el Señor dijo Si tu ojo es bueno Si lo que tu ves Si lo que entra Por las ventanas Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu abres La ventana Que son los ojos Los ojos son las ventanas Del alma Con el alma Tu la alimentas Con lo que ves La carne se alimenta Con lo que ves De hecho Lo que ves Es lo que después La carne desea Entonces De ahí viene el refrán Ojos que no ven Corazón que no siente Entonces cuando tu tienes Las ventanas abiertas Pues Tienes que saber seleccionar Porque hay cosas Que mejor no verlas Exactamente es con la mano La mano es Digamos El miembro que habla Cerca de lo que hacemos Los ojos Lo que miramos Lo que deseamos Lo que anhelamos Donde ponemos La visión Que después nos lleva A la acción De la visión A la acción Pero la mano Representa La acción en sí misma Hacemos con las manos Cristo sanaba a los enfermos Con las manos Tocaba a los enfermos Multiplicaba los panes Y los peces Las manos son Digamos El medio Hablando de una forma simbólica De lo que hacemos De lo que ejecutamos Entonces si lo que estás haciendo O lo que estás viendo Lo que está entrando En definitiva En tu mente Y lo que posteriormente sale Te está causando problemas Tienes que tomar medidas Preventivas primero Si ya no funcionan Las medidas preventivas Entonces Otro tipo de medidas Pero lo que no puede ser Es que la carne Esté superando La vida en el espíritu Porque dice la Biblia Que los que viven En la carne No pueden No pueden Agradar a Dios Y los que son guiados Según la carne Van a la muerte A la destrucción Por lo tanto Hay esa lucha Que vemos Desde el vientre De la madre De esta mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.